Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz y que pienso mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este amor Por qué, si mentís una vez, y mentís otra vez, y volvés a mentir Por qué, yo te vuelvo a besar, yo te vuelvo a abrazar, aunque me hagas sufrir Por qué, si es tu amor una herida, si es la cruz de mi vida y mi perdición Por qué, me atormento por vos, y mi angustia por vos, es peor cada vez Y por qué, con el alma en pedazos, me abrazo tus brazos, si no me crees Y por qué, con el alma en pedazos, me abrazo tus brazos, si no me crees Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte Porque esta duda brutal, por qué me abre de sangrar, si en cada beso te siento desmayar Sin embargo, me atormento, porque en la sangre te llevo Y a cada instante, febril y amante, quiero tu boca besar Te quiero siempre, así, estás clavado en mí, con un puñal en la carne Y ardiente pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir Te quiero siempre, así, estás clavado en mí, con un puñal en la carne